El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el motivo de un llamado que hizo la arquidiócesis de México para que frente al cambio de época que atraviesa el país los políticos respeten la vida humana, la libertad de culto y la dignidad. El prelado publicó en su semanario desde la FE un editorial titulado Es momento de cumplir, en el que aseguró que principios como la justicia, la equidad y el respeto son la base para las buenas acciones políticas, con lo cual se alcanzaría la paz nacional. La justicia, equidad y respeto mutuo son la base de una buena acción política, en nuestro país deben verse reflejadas por parte de la clase política a la vida humana, a la libertad de culto y a la dignidad, sólo así alcanzaremos la paz. Asimismo, el editorial indica que con el cambio que representa la cuarta transformación los políticos deben mostrar su buena voluntad cumpliendo sus promesas sea cual sea su identidad cultural y religiosa para salvaguardar el bien de la familia, frente al cambio de época y de gobierno que vivimos. La Iglesia apela a la buena voluntad de los políticos, independientemente de su identidad cultural o religiosa a cumplir sus promesas y permitir la construcción de un trabajo conjunto por el bien de la familia. El editorial del semanario que se reparte entre los asistentes a la homilía aluda las palabras del poeta Charles Péguy para comentar que con ellas el Papa Francisco muestra una realidad estremecedora, la paz es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Y recuerda a la clase política que el Santo Padre dice que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva inevitablemente al abuso y a la injusticia con lo que se convierte a la política en un instrumento de opresión, marginación, e incluso, de destrucción. De acuerdo con la crónica, Jorge Antonio Palencia Ramírez, quien presidió la homilía en la Basílica de Guadalupe en sustitución del Cardenal Carlos Aguiar Retes, le deseo felices fiestas a todos los creyentes y un 2019 leno de Dios. Les deseo a todos ustedes muy bonitas fiestas de fin de año, muy feliz año nuevo que empezaremos en unas pocas horas, les deseo que sea un año lleno de Dios y que vivamos bajo el ejemplo de Jesús, María y José. Con información de la crónica, Milenio y el Universal Foto, Pedro A.N.Z.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments